¡Comparsa la Marina! 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 y 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 Tú me has motivado, con tus ojitos, con tu cintura, belleza amarilla, carnavalera, no es que se pincha, apacheo cosa hay aquí. Con tus ojitos, con tu cintura, belleza amarilla, carnavalera, no es que se pincha, apacheo cosa hay aquí. Con tus ojitos, con tu cintura, belleza amarilla, carnavalera, no es que se pincha, apacheo cosa hay aquí. Con tus ojitos, con tu cintura, belleza amarilla, carnavalera, 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 car ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!